Bienvenido, muchas gracias por estar aquí en el Senado. En el último informe del mes de octubre de la FEPADE, se informó que el sistema FEPADETEL recibió tres llamadas para orientación, sólo recibió 12 correos electrónicos. Esto evidencia la falta de confianza de la ciudadanía en la FEPADE. No considera que combata los delitos, no acude a ella, ni siquiera le llama por teléfono. Entonces, ¿qué acciones realizaría usted para lograr esta recuperación de la confianza ciudadana y cómo lograr una mayor participación ciudadana en la denuncia de los delitos electorales?